Con éxito se vivió el encuentro de la burbuja ambiental del batallón Caldas Quinta Brigada en el Jardín Botánico Eloy Valenzuela, donde se fortalecen procesos en pro de la preservación de los recursos naturales. Con el lanzamiento de la burbuja ambiental infantil, los soldados junto a los pequeños héroes y heroínas del medio ambiente firmaron un pacto por el cuidado de los recursos naturales. Este es un legado a las nuevas generaciones. Esteban es el acompañante y pionero de la campaña Vamos a colorear el mundo, quien ahora guiará a los pequeños gigantes que integran la burbuja ambiental infantil en la construcción de un mundo ambientalmente sostenible.